A las afueras de Comeba, en Bucaramanga, familiares de Jason Mauricio Triana, con carteles y megáfono en mano, adelantaron un plantón exigiéndole a la EPS que se agilice cuanto antes la operación que el joven necesita para salvar su pierna. Señor Superintendente de Salud, tuve la oportunidad de estar con usted hace más o menos cuatro meses. Cabe recordar que el joven de 28 años desde hace más de tres meses se encuentra internado en una clínica de la capital santandereana a la espera de una cirugía, la cual aún no ha sido autorizada por Comeba. En las últimas horas, Comeba envió un comunicado donde asegura que el día de hoy haría el pago anticipado y priorizar con la EPS para que se realice cuanto antes esta cirugía. Es justo que se ha solucionado el problema de este joven, Jason Triana, postrado ya en la caja. Los familiares de Jason Triana indicaron que hasta tanto no se haga efectiva la autorización para la cirugía, continuarán protestando por el derecho a la salud que necesita su ser querido.